El Comité de Asuntos Latinoamericano de Cali Por lo menos de mi parte está en aquella primera reunión que se hizo almuerzo acá En el Cari, con el canciller de Paraguay cuando recién había asumido el autor gobierno Y en esa reunión, el canciller de Paraguay planteó cuando alguien hizo alguna referencia a la historia Y aquí dijo, miren, hay un momento de la historia bilateral que a nosotros nos interesa Es el Día del Diplomático de Paraguay El Día Diplomático de Paraguay es el día que se conmemora la gestión de Francisco Solano López La gestión diplomática que logró la paz entre Buenos Aires y la Confederación del año 1850 Para mí este fue un poco el origen de hacer un acto que concretara Aquí un punto que planteó el canciller en este momento Acá con el actual embajador de Paraguay en la Argentina, Federico González Franco ¿No es cierto? Que este año hemos participado en un evento histórico En el cual hemos mirado el pasado de una forma bastante singular Que fue a los 150 años de la batalla de Kuru Paití, del marco de la guerra de la Tierra Donde, ¿no es cierto? Lo que a lo mejor en otro momento de la historia Era un punto de fricción En este momento la conmemoración de esa batalla Se hizo por los cuatro países que liberaron la contienda ¿No es cierto? Con formaciones con las fuerzas de los ejércitos ¿No es cierto? De los cuatro países, ¿no es cierto? De la contienda, formaciones que hicieron en Buenos Aires y en Paraguay En el mismo campo de batalla Entonces, en el contexto, ¿no es cierto? De esta visión Donde la historia tiene que ser un puente, ¿no es cierto? Que nos reúna, ¿no es cierto? ¿No? Un hecho que no debía Es que yo le propuse, ¿no es cierto? Al embajador, ¿no es cierto? Que hiciéramos una revocación, un recuerdo de ese episodio Con lo cual Paraguay conmura el día, ¿no es cierto? Un diplomático que es la gestión de Francisco Gonzalo López La gestión diplomática, que logró la paz entre Buenos Aires y la Confederación Yo voy a hacer un pequeño raconto En el punto de vista del exterior es argentino Para después pasarles, ¿no es cierto? La palabra, ¿no es cierto? Al embajador para que nos hable Bueno, mi punto sería ¿Cuál es el momento que vive la Argentina en ese momento? En el año 1859 Ya lleva cinco años Cinco años que el enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación Que es un momento desde la historia que muchas veces no ha sido dimensionado Porque en ese momento no es una guerra civil Son dos estados que están en concreto Dado que Buenos Aires tiene, ¿no es cierto? Son dos estados con su gobierno, sus constituciones, su deuda, su presupuesto Su fuerza militar y su cuerpo diplomático Es decir, es un momento donde están establecidos dos estados, ¿no es cierto? Funcionando, ¿no? Y yo marco el cuerpo diplomático porque eso es lo que marca que estaban realmente, ¿no es cierto? Dos estados, ¿no es cierto? Donde incluso los dos estados competían por tener ser sede de la representación diplomática, ¿no es cierto? De los países, de los países extranjeros Esta situación en realidad, en que una cosa y otra dura ocho años en la Argentina De la batalla de Cayeron hasta la batalla de Pabón Pero en estos ocho años la mayor parte del tiempo son dos estados, ¿no es cierto? Que están enfrentados Ya no es una guerra civil luchando por el control de un estado Es decir, son dos estados, ¿no es cierto? Que están funcionando El año que tiene lugar la mediación de Francisco Sobrado es el año 1859 Este año 1859, y acá hay algún antecedente de esta mediación El 16 de enero, Urquiza, presidente de la Confederación, que está en la Asunción Y en la Asunción es mediador en un conflicto diplomático en ese momento entre Paraguay y Estados Unidos Este es un antecedente de lo que pasa después del mes de octubre, de octubre y noviembre, ¿sí? Y es un mediador, ¿no es cierto?, exitoso Mientras tanto, ¿no es cierto?, se va precipitando Entre abril, mayo y junio, un conflicto, ¿no es cierto?, en mayo La legislativa de la provincia de Buenos Aires vota la autorización para la guerra contra la Confederación En junio, a su vez, el Congreso de la Nación de la Confederación hace lo propio Es decir, los dos, los congresos de los dos países, se declara la guerra Primero Buenos Aires a la Confederación y la Confederación responde, ¿no es cierto?, responde al mes siguiente de esta manera Es decir, es una declaración de guerra de dos congresos de dos países, ¿no es cierto?, ya no es una precipitación de un conflicto, de un conflicto, de un conflicto vital A partir de ahí, en realidad, hay tres intentos de mediación que se ponen en marcha para evitar la guerra Un intento de mediación es un intento conjunto de Reino Unido, Gran Bretaña, Francia y Brasil Otro intento de Estados Unidos, y la tercera iniciativa es la de Paraguay Son las tres, hay que se ponen en marcha Bueno, el conflicto no logra evitarse, ¿no es cierto?, en esa instancia Las dos partes, o los dos sentados, movilizan sus fuerzas armadas Y en los campos de Cepeda Tiene lugar la batalla de Cepeda el 23 de octubre del año, ¿no es cierto?, 1859 Previamente, un vellantes, el 22 de septiembre de 1859 Cuando el presidente de Paraguay, Carlos Antonio López, designa a su hijo Francisco Osado López Mediador, ¿no es cierto?, en este conflicto Un mes antes que se produce la batalla Y en ese momento ahí, ¿no es cierto?, estaba la iniciativa de mediación paraguaya Pero en alguna medida, competía con la brasileña, británica y francesa Conjunta, y a su vez con la estadounidense del otro lado En esta batalla, ¿no es cierto?, de Cepeda Se enfrenta a la fuerza de Buenos Aires a órdenes de Mitre El real ministro de guerra del estado de Buenos Aires Con una fuerza de roya mil hombres, mitad de caballería, mitad de infantería Y la de Urquiza, la fuerza de la confederación, 14 mil hombres Decía que dos tercios de esta fuerza eran las milicias montadas del trámico La caballería entrerriana que lideraba y conducía, y condució Urquiza Una fuerza que eran, digamos, dos tercios de caballería y un tercio de infantería Con una artillería relativamente baja Bueno, esto es lo que se enfrenta en la batalla de Pavón Y, perdón, Cepeda Esta batalla de Cepeda Donde tiene un trámite, yo diría, ¿no es cierto?, no tan decisivo Al atardecer de ese día, todavía Mitre tenía formada la mitad de su tropa ¿No es cierto? Claramente Urquiza había terminado rodeando a esa fuerza de Mitre Y, bueno, Mitre, viendo que ya no podía imponerse Aunque Mitre mantiene todo el ritual de la victoria Hace tocar el hilo, hace tocar marcha Como si hubiera ganado a los que mantenía la posición, ¿no es cierto? Llega a la conclusión que, si seguía en el campo de batalla Lo iban a rodear y a aniquilar Y entonces Cepeda emprende la retirada Hacia el puerto de San Nicolás Que estaba fortificado por la fuerza de Buenos Aires Y estaba en la escuadra de Buenos Aires Diría que ya en ese momento En los puertos de Acuarín De la Armada Paraguaca Que lo tomaba, ¿no es cierto?, Francisco López, un poco como su base de operaciones Y estaba justo, ¿no es cierto?, frente a San Nicolás Mitre logra, ¿no es cierto?, que emparcar dos mil hombres De esa fuerza que inicialmente eran 9000 Que en realidad la mayoría se dispersa Porque eran milicias, ¿no es cierto?, Que se reunían sin disciplina Ni institución militar Y que, ¿no es cierto?, Si se perdió la batalla Se dispersaban, ¿no? Además, como era gente de la zona Tenía donde, ¿no es cierto?, donde ir Mitre logra salvar dos mil hombres Lo sube a la escuadra de... A la escuadra de Buenos Aires Que mantiene un combate naval con la escuadra de la... De la confederación Y por... Y por el río va bajando y lo lleva hasta la ciudad de Buenos Aires Yo creo que esto todavía no está del todo clarificado Ahí Urquiza pudo haber exterminado o aniquilado El ejército de Mitre Pero Urquiza, en la primera medida, digamos Con una visión política Le permite a Mitre esa retirada En lugar de, ¿no es cierto?, de aniquilarla Mitre, ¿no es cierto?, llega a Buenos Aires Bueno, y en ese momento, ¿no es cierto?, es cuando El gobernador de Buenos Aires, Valentín Alcina Que hasta ese momento había resistido La mediación paraguaya Se agarra de la mediación paraguaya Como una tabla de sanción Y entonces, ahí entra, ¿no es cierto?, Entra a funcionar, ¿no es cierto?, la mediación de Francisco Solano López Entra a dos partes, ¿no? Es decir, con una relación que tenía Políticamente, ¿no es cierto?, de más confianza De más relación con Urquiza Porque ya estamos en el mes de... Ya estamos comienzo de noviembre de 1859 En enero de Estados Unidos en Asunción Quince días, ¿no es cierto?, Jugando un rol diplomático en la solución De conflictos con los estados Entre Paraguay y Estados Unidos Pero Valentín Alcina resistía Hasta que, bueno, ya habían perdido la batalla de Cepeda Cual es la situación en la cual Alcina Decide aceptar la mediación paraguaya Que hasta ese momento él la resistía El 22 de septiembre, un mes antes de la batalla El presidente de Paraguay lo había nombrado mediador A Francisco Sauron Que se había trasladado al lugar Pero la mediación, lo cierto, no se había formalizado Bueno, está en una situación donde La batalla es el 23 de octubre Y los primeros días de noviembre Buenos Aires se había trincherado, ¿no es cierto?, Con una fuerza de 3.000 hombres Que es lo que había salvado Mitre Y un poco más que había logrado 2.000 Urquiza, el ejército de Urquiza Se había sido remontado a 20.000 Porque en el interior de la provincia de Buenos Aires Se habían sumado más fuerza El cerco que monta Urquiza A lo largo de Buenos Aires Es muy estrecho Si llegaba a ocupar, por ejemplo Actual Plaza 11 La Boca Estaba muy encima Del centro de la ciudad Alcina intenta Nombra Organizado un ejército de reserva A orden de Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento Que no pasó el decreto A que al orden Es uno de sus lugares de clientes militares Lo manda a organizar Las milicias del interior También fracasan Y se había quedado ya, ¿no es cierto? Es decir Y en ese momento Es donde Buenos Aires Acepta La mediación De Francisco José López Porque Digo No tenía ¿No es cierto? No tenía alternativa La mediación De Francisco José López Se lleva adelante En Cuatro Cuatro conferencias O sea que van teniendo lugar Seis Seis Siete Ocho Y nueve Entre cinco Y el nueve Entre cinco Y el nueve El nueve El nueve No había Yo en esto no Ven a tener un honor Pero Hay un autor Que estudiaba argentino Un historial argentino Perraón J. Calca Que fue un gran Domingo ¿no es cierto? Y hombre público Que estudió mucho Tiene en realidad Tres libros sobre todo De este período Uno Que le damos, ¿no es cierto? El conflicto de Buenos Aires Y la Confederación del Casilo Hasta Cepeda Donde trata mucho este tiempo Tiene otros libros Sobre los orígenes De la guerra de la triple alianza Que también ¿no es cierto? Este tema Y otros libros Que se llaman Es decir Turquilla al Verde Intimidades de una ¿no es cierto? De una política ¿no? Es decir Yo casi te he intentado De leerlo A lo que hice ¿no es cierto? Cáscano De toda esta cuestión Pero en alguna medida ¿no es cierto? Lo voy a resumir Se hace una primera Una primera reunión Donde Francisco Sao La primera reunión Tiene el hogar El hogar El hogar El hogar Entonces en esa reunión Francisco Sao López Le pide ¿no es cierto? Una propuesta Y empieza Una conversación Para la reunión siguiente Francisco Sao López Que ha hecho tomar Notas detalladamente ¿no es cierto? De lo que se ha conversado En esa primera En esa primera reunión Bueno Presenta Un El hogar ¿no es cierto? Lo que es La base ¿no es cierto? De la La base De la conversación Y Cáscano Lo sintetiza así ¿no es cierto? Que lo que presenta En la segunda conferencia Entonces Francisco Sao López ¿no es cierto? Es lo siguiente Primero Buenos Aires Es parte integrante De la confederación A la que se incorporaría Por la celebración Y jura de la constitución Buenos Aires Bueno Es la confederación Y el acto De retorno Es la jura De la constitución Dos A los 20 días De firmado el pacto Sería convocada Una convención provincial Para ratificar El punto primero El retorno Y la decisión A la constitución Tres Los miembros De esta convención Tienen que ser electos Por voto popular Y libre Conforme a la ley Vigente de Buenos Aires Cuatro Si esta convención No hallara Nada observable En la carta Considerada Es decir En la constitución La juraría Solemnemente Buenos Aires Ni forma de señalar Por el mismo cuerpo Si por el contrario Este es el punto quinto Quisiera hacer reformas Debía comunicarlo Al gobierno nacional Para que esté presentada La moción Al congreso Y se convoque A una convención revisora A la que Buenos Aires Se enviaría diputados Para acatar finalmente Lo que se decida Sexto Hasta esa época Buenos Aires No mantendrá Relaciones diplomáticas Este es el punto Porque el tema De material Relaciones diplomáticas Es la En realidad Es la función Más característica De un Estado Más que formar Tener fuerzas militares En esta época Que la provincia La formaba Y contribuirá Los gastos Nacionales De ese rango En proporción A su población Séptimo Buenos Aires Conservaría Todos sus establecimientos públicos Existentes a la fecha Sobre los cuales Legislaría Gobernaría autólogamente Octavo Excepción A esta última regla Era la aduana Era el punto clave La distinta Económica De Buenos Aires Y la Confederación Por lo que Respondería A la Nación El punto clave La aduana De Buenos Aires Passaba A la Nación Pero la Nación Garantizaba a Buenos Aires Su presupuesto De 1859 Hasta cinco años Después de la incorporación Para cubrir sus gastos Inclusive Deuda interior Y exterior Noveno Se conservaría Las leyes porteñas Sobre comercio Interior Y navegación Y sólo se incomodarían En un sentido Favorable A la libertad comercial Décimo Se restablecería En su rango Y sueldos A los militares Dados de baja El 1º de diciembre De 1852 Es decir A los militares Que había hecho cesar La provincia de Buenos Aires O el Estado De Buenos Aires Igualmente Todos los oficiales Jefes porteños Que aplicaran Las fuerzas nacionales Posarían tener rango Y sueldo A la provincia O en la Nación Según erigieran Residencia Es una especie de amnistía A los militares ¿No es cierto? De los dos De los dos Partidos de conflicto Doce No podían molestarse A nadie Por hechos y opiniones políticas De la época De la separación Tres Perpetuo olvido Y fusión de los partidos Catorce Inmunidad De las confiscaciones En la provincia de la Nación De las confiscaciones ¿No es cierto? Como sanción O represalia O represalia política Bueno Sobre esta base Que presenta Después de haber escuchado En la primera reunión Francisco González A las dos partes Se hace la segunda La segunda conferencia ¿No es cierto? Esta segunda conferencia Que se hace sobre la base Que presenta el mediador Bueno Este Hay discusión ¿No es cierto? Hay revisión De algunos ¿No es cierto? De algunos De algunos puntos Por ejemplo La confederación Dicen No, miren Esto del presupuesto De 1859 Por 5 años No Porque el presupuesto De 1859 Fue un presupuesto De guerra Entonces Y fue el presupuesto De guerra Del estado de Buenos Aires No es lo que Va a gastar La provincia de Buenos Aires Bueno Viene una serie De discusiones Sobre alguna La tercera conferencia Que es el 7 de noviembre Y bueno Y acá Donde parecía Pareció Que todo naufragaba En esta tercera conferencia El 7 de noviembre Pareció Que todo naufragaba Los representantes Por temios Se tornan Más intransigentes ¿Cierto? Este No está muy claro Qué estrategia política Pero se tornan ¿Cierto? Más intransigentes Y entonces Bueno En ese momento Cierra esta tercera conferencia Igualmente El mediador Consigue Radicoso Aurope El compromiso De la cuarta Conferencia Pero ahí parecía Tan es así Que Urquiza Sale Digamos Recibe la información De la tercera Conferencia De las dos partes Y decidió Preparar el ataque A Buenos Aires Para esa noche Bueno Francisco Salón López Lo va a ver Urquiza Lo convence Que espere Hasta el atardecer Del día siguiente A que se haga La cuarta La cuarta La cuarta Conferencia Aunque Urquiza Ya había empezado A desplazar ¿Cierto? Desplazar tropas En ese momento ¿Qué es lo que pasa A la noche ¿Cierto? En el interismo Bueno Hay un cambio Un hecho político Que da vuelta A la situación Había habido Una discusión En un momento Ya en la primera Entre los dos temas Que se discute En la segunda conferencia La Confederación Había pedido Que renunciara El gobierno de Buenos Aires Con una condición Que el gobierno de Buenos Aires Renunciase Los representantes De Portillo Dicen que no No van a renunciar En la tercera conferencia Había bajado Urquiza Esa pretensión A que renunciara El gabinete Que quedara Valentín Alcina Pero ¿No es cierto? Cuando ya Fracasa la tercera conferencia En realidad Sola López Consigue de Urquiza Que había le dado La orden De desplegar la tropa Para atacar a Buenos Aires Casi digamos Veinticuatro horas Traté la tercera Que no ejecuten El ataque Hasta la noche siguiente Y en esa noche Hay un cambio De situación política En Buenos Aires Los porteños Empiezan a A decidirse Por la paz Hay una votación En la legislatura Esa va a llevar ese Y solamente siete votos Votan porque siga Valentín Alcina El gobernador Por amplia mayoría La legislatura Vota El cese De Alcina Como gobernador Y que el presidente El senador Ucranense Que llamaba a Lavallol Asumiera la Ataca De la gobernación Es decir Ya habían empezado Deserciones En las fuerzas Militares Porque habían que ir Frente al ataque Y entonces Digamos La opinión política Cada porteña Pegar un giro Y, ¿no es cierto? Es decir Sacaron a Valentín Alcina Y ir al acuerdo ¿No es cierto? Al acuerdo ¿No es cierto? Esto hace Que la cuarta Conferencia Pero yo marcaría Que acá En la tercera Y la cuarta conferencia En fin El Francisco Gonzalo López Consigue ¿No es cierto? Que no fracase Yendo con Urquiza Y consiguiendo con Urquiza Potergue el ataque A la ciudad de Buenos Aires Bueno En esta cuarta conferencia ¿No es cierto? Se llega Se llega A un acuerdo Donde más o menos Eran las bases Que había llevado Francisco Gonzalo López A la segunda conferencia ¿No es cierto? Con algunas Conferencias Esta conferencia Se hace En San José de Flores ¿No es cierto? La localidad Que hoy estamos Que está abierta Dentro de la ciudad De Buenos Aires Que es el actual pueblo Pueblo de Flores Y Se firma El acuerdo ¿No es cierto? Sobre esta Sobre esta base Es decir Hasta acá ¿No es cierto? Yo diría que Está muy claro Que ¿No es cierto? La mediación De Francisco Gonzalo López Fue muy exitosa Que aparte de haber sido Echistosa En sí mismo la gente Logro evitar ¿No es cierto? Un enfrentamiento Que Realmente ¿No es cierto? El 7 de noviembre De 1859 Atacado a Buenos Aires Hubiera tomado a Buenos Aires Pero eso Nos hubiera dejado Antes de poder La ciudad de Buenos Aires En todos los conflictos internos Nunca había sido 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 Tomada Es decir Quizás se viene un puesto Pero en ese tipo De situación política Donde Los rencores O los odios Lo hubieran garantizado De cualquier manera Es una visión Muy exitosa Pero ahí En los días siguientes Subieron dos problemas ¿No es cierto? Porque La historia No termina No termina Y los dos Francisco Gonzalo López Es el protagonista Primero Un interno Se había acordado Que Haber pedido De la firma Tenía que reunirse La convención En la provincia De Buenos Aires O en el estado de Buenos Aires Que tenían que aceptar El acuerdo Y sobre todo Aceptar la constitución Los decidimos Que iban a reformar Y un poco más Y un poco más Ahí han pasado dos semanas Y la provincia No había hecho nada Es interesante Y entonces Porque acá Creo que Se firma ¿No es cierto? Y Y el mediador Asume el rol de garante De la parte del cumplimiento De acuerdo El rol de garante De la parte del cumplimiento De acuerdo Entonces Francisco Gonzalo López Va a ver Al gobernador Rabatón En ese momento Y le dice Mire Son 20 días en plazo Han pasado dos semanas Y la provincia de Buenos Aires No se ha movido Para dar cumplimiento A convocar La convención Que tiene que ¿No es cierto? Aprobar este acuerdo Y ratificar Si acepta La constitución De la nación Tal cual está O convoca ¿No es cierto? O se convoca Una convención Para modificarla Y el gobernador Rabatón Lo recibe a López Con Diríamos Con evasivas ¿No es cierto? No, no, no Sin decir No voy a cumplir Sin decir Voy a cumplir mañana Sin dar Sin dar Es un segundo Episodio Por cierto Es que cuando A fin de noviembre Va a salir Francisco Gonzalo López En el vapor Tacuari Luego que se ingresen Le impiden El paso A la salida A la salida A la salida De Buenos Aires Francisco Gonzalo López Retorna a Buenos Aires Y entonces le exige Al gobernador de Buenos Aires ¿No es cierto? Que la provincia de Buenos Aires ¿No es cierto? Rechace esa actitud En aguas argentinas Los grupos que se ingresen Han impedido El paso De un vapor ¿No es cierto? De un vapor paraguayo Y acá nuevamente El gobernador de Buenos Aires ¿No es cierto? ¿No es cierto? No adopta Una actitud clara Dice que va a mandar Un vapor argentino Para que lo traslade a él Pero A mi juicio Mi opinión López Con razón ¿No es cierto? Queda Desconforme con él López entonces Es trasladada Por tierra Por este río Se comunica Con Urquiza ¿No es cierto? Respecto a este A este tema Y Urquiza Que era más próximo ¿No es cierto? A López Personalmente Y posible También políticamente Bueno Tampoco ¿No es cierto? Asume una posición Este A ver No diría clara Sino Decimida ¿No es cierto? Acá sobre este episodio Dice Ramón Potacar Comentario de Argentina Fue un asunto desdichado Donde tanto Las autoridades porteñas Como las confederadas Carecieron de entereza Para hacer registrar La soberanía nacional Y dejaron Que se atropellara A un diplomático Que en sus aguas territoriales Injusta Y abusivamente Esta es la opinión De Ramón J. Cárcano Sobre este episodio Y pongo esta parte final Porque si no ¿No es cierto? El proceso Parecería Siguiente Entonces ¿Cuál sería mi balance No es cierto? O mi conclusión Esta Misión diplomática De Francisco No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es cierto? Pero compite con la mediación Estadounidense Y la mediación brasileña Británica y francesa En conjunto Y termina siendo La que funciona La mediación paraguana Lo cual de por sí Ya es un segundo éxito Diplomático Diplomático Para aguas Ahora Esto resuelve Ese capítulo Del conflicto Pero queda Alguna secuela ¿No es cierto? Como dice Cárcano Por eso lo siento a Cárcano Por error argentino Que después Reaparece ¿No es cierto? En conflictos En conflictos Posteriores Termino diciendo Que yo creo que La revisión histórica De este episodio Hace por demás Razonable Justificado ¿No es cierto? Que Paraguay toque La mediación De Francisco ¿No es cierto? De Buenos Aires Y la Confederación Como el día Del diplomático Del Paraguay Porque Yo diría Por un lado Un éxito De una mediación En un conflicto Realmente importante En la República Argentina Esto le da Un rol regional Diplomático A Paraguay Y además Por esta otra cuestión ¿No? Es decir que la mediación Paraguaya Termina funcionando Es cierto, exitosa Frente a alternativas De mediación De los países Más importantes Del mundo Que en aquel momento No logra No logra ¿No es cierto? Aunque no intenta Tener ese rol De mediación Bueno, muchas gracias 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 Gracias